El año pasado empezamos con un certamen que se llamaba la Copa Rubén Juárez de Tango Danza. Fue muy, muy, muy bien por ser el primer año y empezamos a gestionar con Buenos Aires para poder ser subsede del Tango Buenos Aires Festival y Mundial y lo conseguimos. Así que desde este año en adelante las preliminares del Tango Buenos Aires Festival y Mundial se hacen en nuestro certamen acá en Carlos Paz. Así que es un logro muy importante no solo para Carlos Paz sino para toda la provincia porque también participan, pueden participar las provincias limítrofes, participan San Juan, San Luis, Mendoza, La Rioja, no son limítrofes pero participan, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe vienen acá a participar. Los ganadores del certamen de las preliminares pasan directamente al Mundial de Buenos Aires con todos los gastos pagos. Los de la Copa tienen un importante premio en efectivo. Así que es súper importante y queremos que todo el mundo se inscriba, que todos participen, que todos difundan porque tenemos que apoyar el tango. Este festival tiene dos certámenes en uno. Uno es la Copa Rubén Juárez y el otro es la preliminar del Tango Buenos Aires 2023. La preliminar del Tango Buenos Aires Festival y Mundial tiene dos categorías oficiales que son Tango de Pista y Tango de Escenario, todos para mayores de 18 años. Y la categoría de Carlos Paz Tango Copa Rubén Juárez tiene también dos categorías. Una es la de Tango Seniors para mayores de 50 años y Milonga, para mayores de 18 años. Esos premios van a llevar un premio en efectivo, como fue el año pasado, de 50 mil pesos para el ganador, 15 mil pesos para el segundo. Y los ganadores de las dos categorías del Mundial van con todos los gastos pagos para participar en la semifinal y en la final del campeonato Tango Buenos Aires, que se va a realizar en agosto, más o menos, a finales de agosto, en Buenos Aires. Bueno, te voy a contar cómo va a ser el día de cierre glorioso de este certamen. Vamos a hacerlo en un importante teatro de Carlos Paz, donde los bailarines van a participar por la final, por el gran premio. Se va a presentar nada más y nada menos que el sexteto mayor. Va a cantar Lucila Juárez, van a bailar Clarisa y Jonathan. Y después se va a hacer la entrega de premios, con autoridades, bueno, gente muy importante. Vamos a tener una novedad que seguramente nos la van a robar más adelante, que va a haber entradas VIP. Estas entradas van a ser en las mejores ubicaciones y va incluido una cena en Milán Restobar, o sea, acá, donde a la vez le vamos a festejar el cumpleaños de 50 años al sexteto mayor. Va a ser toda una gran fiesta. Y en Mónaco cerramos con la gran milonga de gala y exhibición de los campeones. Este va a ser un evento que se adelantó unos meses con respecto a lo que hicimos el año pasado, ya que lo vamos a hacer el 29 y 30 de abril, lo que es el certamen, y el primero de mayo hacemos el tradicional Camino del Tango, que es un turto hurístico tanguero, que llega hasta Capilla del Monte con una milonga en el medio incluida en La Falda, que justamente estamos cerrando con eso. Obviamente que descontamos que los bailarines que estuvieron el año pasado van a estar este año acompañándonos y mostrándonos su arte, y compitiendo a ver quién se lleva los mejores premios. Pero bueno, la invitación está abierta a todos los milongueros, a todos los bailarines que quieran acercarse a Villa Carlos Paz y participar. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, Carlos Paz Tango, Rubén Juárez Oficial, y en Instagram, carlospaz-tango. Así que ahí encuentran toda la data, encuentran las planillas de inscripción para que se inscriban para competir, y todas las fotos y todo lo que vayamos subiendo. No me puedo olvidar de agradecer a la Municipalidad de Villa Carlos Paz, a Córdoba Turismo, a H&H del Prato Producciones, a Milán Restobar, que nos va a cobijar el último día, y a toda la gente que nos difunda, y que nos ayude a apoyar esta gran fiesta del tango. Amiga, y que viva el tango. Amiga, y que viva el tango.